Por todo el Perú Como el agua te vas Como el agua te vas Como el agua te vas A otro malantear Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Agüita de tu boquita Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada me detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada me detendrá Para importaciones genios Como el agua te vas 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 A otro malantear Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Y así mi corazón Y así mi corazón Y así mi corazón No te deja de amar Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez Dame por última vez A mitad de tu boquita Y te dejaré correr Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada me detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada me detendrá Y te dejaré correr Y te dejaré correr Ya nada me detendrá Solo Estudio BWP Cuartes Banda Suyana Jem Bolívar Para el señor Salvador Sánchez El loquito yalba Con amor y cariño De parte de su hija Elisabeth Sánchez Domínguez En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido Bien borrachoso A quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Chau y Choco Salud 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 Éxitos del mundo Sócimo Franco Valverde En vida En vida Que me quisieras En vida Que me quisieras De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Si he sido Si he sido Bien borrachoso A quienes Más he querido Pero sé Que algún día Se acabará Tanta molestia Si acaso Me llega Me llega El destino De partir Ya de este mundo A nadie Molestaré Yo a nadie Te envidiaré Ay, todo se ha de quedar Y cuando Vaya Solita Al cementerio Querido Y me halles En una tumba No vengas Por mí A llorar En vida Hubiera Querido Que llores Por mi cariño De muerto Ya para qué De muerto Ya para qué Ay, todo se ha de quedar Para ti, Luchito Farge Y seguimos recorriendo Todo, todo el Perú Con tu amigo César Lica La mujer de ahora Se viste a la moda Se viste a la moda La mujer de ahora Se viste a la moda Zapatitos blancos Aunque ella no coma Zapatitos blancos Aunque ella no coma Se pinta las uñas Sale a pasear Se pinta los labios Sale a pasear A buscar un poco A buscar un poco Pa' hacerlo gastar A buscar un poco Pa' hacerlo gastar Música 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 La culebra verde pica en el tobillo La culebra verde pica en el tobillo La mujer de ahora te pica el bolsillo La mujer de ahora te pica el bolsillo Se pinta las uñas, sale a pasear Se pinta los labios, sale a pasear A buscar a un tonto pa' hacerlo gastar A buscar a un tonto pa' hacerlo gastar Toda mi esperanza, toda mi ilusión Toda mi añoranza, de mi corazón Así no es mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi negra querida Así no es mi chola, mi fiel compañera De mi pobre vida, mi negra querida Y seguimos creciendo César Meca Salud, salud Con este trago amargo ¡Suscríbete al canal! Me contaron que me engañas Que te burlaste de mi amor Yo no lo puedo creer Si no parecías mala Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito morirá Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza Te debo olvidar Te debo olvidar, mi amor El engaño Que le hiciste Y acabar con mi vida Entre copas de cerveza Te debo olvidar, mi amor Borrar este trago amargo Y acabar con mi vida Un saludo para la señora Teunila Sandoval De la agencia de viajes Minutra del Cruz Nacional e Internacional Y para el señor Jorge Álvarez Gerente de la empresa De cruceros IFM Internacional ¡Suscríbete al canal! Me contaron que me engañas Que te burlaste de mi amor Yo no lo puedo creer Si no parecías mala Ya no resisto el dolor Que le diste a mi corazón Poco a poquito morirá Pobrecito mi corazón Entre copas de cerveza Te debo olvidar, mi amor El engaño El engaño Que le hiciste Y acabar con mi vida Entre copas de cerveza Te debo olvidar, mi amor Borrar este trago amargo Y acabar con mi vida Entre copas de cerveza Te debo olvidar, mi amor Te debo olvidar, mi amor Borrar este trago amargo Y acabar con mi vida Dices que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que tú me querías ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido Con mi enamorado Corazón Música 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 Dices que deje de amarte Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Diciendo que tú me querías ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido Mi enamorado Corazón Música 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 Dices que deje de amarte Si sabes Si sabes que estoy loco por ti ¿Por qué dejaste tú Que pase el tiempo así Que pase el tiempo así Diciendo que tú me querías ¿Por qué juegas así Con mi sincero amor Dejaste herido Mi enamorado Corazón Música César Lica Para ti Música Por Dios que estoy muriendo de amor Pero no te compadeces de mí Por Dios que estoy muriendo de amor Por Dios que estoy muriendo de amor Pero no te compadeces de mí Prefieres verme padeciendo mujer Y nada, no te importo nada de mí Prefieres verme padeciendo mujer Nada, no te importo nada de mí Nada, no te importo nada de mí Solo para castigar mi querer Vives en un mundo raro sin luz Solo para castigar mi querer Nena, tú no tienes alma Nena, tú no tienes alma Ya ves Tienes corazón de piedra, mi amor Solo para castigar mi amor Solo para castigar mi amor Solo para castigar mi amor Música Por Dios que estoy muriendo de amor Pero no te compadeces de mí Por Dios que estoy muriendo de amor Por Dios que estoy muriendo de amor Música Vives en un mundo raro sin luz Solo para castigar mi querer Vives en un mundo raro sin luz Solo para castigar mi querer Nena, tú no tienes alma Nena, tú no tienes alma Ya ves Tienes corazón de piedra, mi amor Nena, tú no tienes alma Ya ves Tienes corazón de piedra, mi amor Música César Leca César Leca César Leca César Leca César Leca César Leca Puedo hacer mi amor Sin tu amor No puedo vivir César Leca ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sin tu amor ya no puedo más vivir Sin tu amor ya no puedo más vivir Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Sin tu terco, terco corazón te sigue queriendo Sabiendo que eres de otro, mi alma está muy triste Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Tómano una cervecita, ¿quién no llora por un amor? Tómano una cervecita, ¿quién no llora por un amor? Y nos vamos por toda la provincia de Patal Con César Reca Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranda que no me supo más Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranda que no me supo más Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de castigar, de hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de hacerte llorar Ya no llores, para los hinchas Para ti muy bien, con cariño Y nos vamos recorriendo todo el Perú Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranda que no me supo más Tomando copa llena me voy a emborrachar Por una ingranda que no me supo más Ojalá que mañana no me vengas a buscar Ojalá que mañana no me vengas a buscar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de hacerte llorar Porque mi orgullo se va a encargar De castigar, de hacerte llorar Sobre una desnuda roca lloraba sangre Mi corazón Al ver la larga distancia que está mi amor Te espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Te espero como un cautivo desesperado La libertad Momentos en que abandono mi soledad Para el ingeniero Para el ingeniero Y Omar Villanueva Bordea Allá en Piaz Ay, corazón de mi alma ¿Dónde estará? Quisiera ver a mi bomba ¿Dónde estará? Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del chinchinas Y ahí divisar la tierra donde nació Dios quiera poner las manos Sobre la cima Del chinchinas Y ahí divisar la tierra donde nació